Unas 500 asociaciones de desarrollo de la región Brunca son beneficiadas con la transferencia que realiza la Elección Nacional de Desarrollo Comunal Dinadeco. El fondo por girar proviene del 2% del impuesto sobre la renta, el cual es asignado anualmente para que lo utilicen en la operación ordinaria según la aprobación de las asambleas y el presupuesto. Del 2% del impuesto sobre la renta, que es una ley que se aplica a favor de las asociaciones de desarrollo, tenemos un promedio de unas 500 asociaciones aquí en la región Brunca. Y entonces, ya siendo en términos generales, le toca unos mil millones a esta región solamente de esa parte. Por lo tanto, creemos que aunque ya a la hora de contabilizarlo en forma individual, aproximadamente son 2 millones 100 mil más o menos, siempre es bueno que llegue dinero para poder trabajar durante el año. A cada asociación le corresponde poco más de 2 millones de colones. También se giran recursos a las uniones zonales de asociaciones que reciben 4 millones de colones. Y las federaciones, 8 millones de colones aproximadamente. Y lo que se hace es que se multiplica el monto, que se le da una asociación de desarrollo por 4, porque esos son para allá proyectos de mayor impacto. Por eso es, y a las uniones, porque hay uniones cantonales y uniones zonales, se les gira el doble de lo que se les gira a una asociación de desarrollo. De 8 millones, 4 millones, 2 millones, así andan los cálculos aproximados. A las asociaciones específicas también, que por cierto, estamos en un proceso de traslado ya de las asociaciones específicas del Ministerio de Salud de los ENCINAI, al Ministerio de Salud, pues esta vez van a recibir el último 2% que les corresponde. Que a las asociaciones específicas es la mitad de lo que se le da a una asociación integral. Entonces también, por ahí van a recibir como un millón y alguito ellos también. Según el Departamento Contable de Inadeco, el 16 de diciembre se realizó el depósito del primer tracto de este fondo, y el segundo se depositará a partir de este 23 de diciembre. Ya se giró el primer tracto, que es la mitad del monto que le corresponde a cada uno, y esperamos que para ahora, el 24, más o menos de diciembre, ya se esté girando la segunda parte. Sí, bueno, y gracias a Dios, es un aporte que hace la institución ya para la región Brunca, ya hablándolo en términos generales, que quedan aquí, y son mil millones, que si bien es cierto, a nivel individual se podrán ver como poquito, y a nivel global traer mil millones solamente de eso para la región ya es un buen aporte. Estos recursos son un aporte que reciben las agrupaciones para concretar proyectos.